¡Suscríbete al canal! Así está esto. Hace unas noches recibí una señal de radio de estas coordenadas. Puede ser la isla misteriosa de la cual escribió Julio Verde. ¿Crees que vas a viajar al otro lado del mundo y verte con un loco que está jugando con su radio de aficionado? No es un loco. Es mi abuelo. Ha estado buscando esa isla toda su vida. ¡No! ¿Dónde estamos? ¡Oigan! Creo que encontré cómo salir de esta playa. Damas y caballeros, les presento... La isla misteriosa. Si esto es el cielo, entonces me quedo. Esto es increíble. No te quedes ahí parado. ¡Abuelo! ¿Quién quiere tener una aventura? ¿Qué es este lugar? Atlántica. ¡Una montaña de oro! No lo puedo creer. En dos semanas estaremos en la portada de la revista Time. ¡Esto es increíble! Llevo a advertirles que esta isla está llena de junglas oscuras y criaturas espantosas. Casi me castró. ¿Qué fue eso? Esta isla está a punto de hundirse. ¿Cuánto tiempo nos queda? Dos o tres horas máximo. Estas no son rocas, son huevos. Muévanse con cuidado. Las lagartijas tienen un excelente olfato. Si nos devoran... ¡Corran! ...te culparé. Vaya forma de conquistar. Atraer la atención de una mujer es una de las cosas más difíciles de hacer. Así que tienes que hacer esto. ¿Qué es eso? Los pectorales del amor. Ahora tiran una mora. ¡Bum! ¡Bum!